A los estadounidenses les gustan dos cosas, la comida y un buen reto. Por eso el programa de televisión Men vs. Food se hizo tan popular. Así que no es de extrañar que otras cadenas intentaran hacer sus versiones para aprovechar la popularidad de las personas que aceptan retos gastronómicos que nadie más aceptaría. Algunos programas dan un pequeño giro al concepto, en aras de la originalidad. Algunos de estos imitadores eran solo episodios sueltos de series existentes, mientras que otros eran series enteras. Pero todas eran copias de la única Men vs. Food. En el 2009, Food Network estrenó su imitación de Men vs. Food, Chefs vs. City. El propio nombre era una copia descarada de Men vs. Food, pero el formato era un poco diferente. Dos chefs, Aaron Sánchez y Chris Consentino, viajaron por Estados Unidos en busca de retos gastronómicos locales, enfrentándose a un equipo competidor formado por dos chefs locales. Cada equipo tenía que recorrer la ciudad para completar los retos y ganar la competición. El programa duró dos temporadas antes de llegar a su fin. Años más tarde, Consentino habló sobre su paso por la televisión, señalando sus arrepentimientos, sobre todo los de su época en Chefs vs. City. En el simposio, Med 4 advirtió a otros con ambición televisiva, diciendo, Tengan cuidado con lo que desean. Otra serie, Food Paradise, es un programa de Travel Channel que lleva a los fans por todo Estados Unidos en busca de restaurantes que hagan la mejor versión de una comida concreta. Como varios programas gastronómicos, los episodios giran en torno a cierto tema, mostrando los mejores lugares para los filetes, los perritos calientes, la comida de pub y el tocino, entre otros. Un par de episodios tuvieron temas muy similares a los de Men vs. Food. Uno de los episodios trataba de lo que Food Paradise considera los restaurantes más masculinos de la zona, es decir, los lugares que sirven grandes comidas y grandes raciones. La idea parece casi idéntica a lo que se puede ver en un episodio típico de Men vs. Food. Uno de los episodios que se centró en la comida de gran tamaño se llamaba Titanic Treats y presentaba un local de marisco de San Diego que servía rollos de sushi gigantescos, cada uno del tamaño de una hamburguesa. Rollos con los que Adam Rickman está familiarizado. En el canal de televisión Cooking Channel está el programa Carnival Eats, donde el presentador Noah Cape visita carnavales de América del Norte para probar comidas de feria. La premisa del programa es diferente a la de Men vs. Food, pero un par de episodios estuvieron cerca de copiar esa serie, gracias a algunas porciones gigantescas en el circuito de festivales. En la cuarta temporada, Cape viajó al sur de Estados Unidos para un episodio titulado Todo es más grande y mejor en Texas, en el que probaba grandes versiones de burritos, hamburguesas y salchichas, entre otros alimentos, para demostrar el viejo adagio sobre el estado de Texas. En otro episodio, el comensal profesional se comió un donut casi del tamaño de su cara, una práctica con la que Adam Rickman también está familiarizado. Sorted Food es un popular canal de YouTube que tiene mucho contenido relacionado con la comida. Los chefs que aparecen cocinan recetas, dan tutoriales, revisan instrumentos de cocina, luchan entre sí y, al parecer, miran a Men vs. Food en busca de un poco de inspiración. En un episodio llamado Dos Chefs, seis desafíos alimenticios, el ganador de cada desafío ganaba ingredientes que podría utilizar en el desafío final, una batalla a la barrilla. Algunos de los desafíos de comida en el episodio incluyen comer una hamburguesa gigante más rápido que nadie y participar en una prueba de sabor de ingredientes a ciegas. En el episodio Desafío de Poker Face de Alimentos Fermentados, probaron alimentos fermentados mientras intentaban no reaccionar a su sabor. Algunos de los alimentos que probaron fueron el natto, o judías de soja fermentadas, y los huevos centenarios. Aunque no parezca posible que un programa se copie a sí mismo, se puede decir que Men vs. Food encontró la manera. Los fans se enfadaron cuando el presentador original del programa, Adam Rickman, dejó la serie. No dio muchas razones sobre su decisión, pero dijo en Facebook, Ahora busco explorar, aprender y compartir lo que aprendí sobre la comida, los lugares, la gente y los viajes, y hacer que esa información sea agradable y accesible para todos. Los programas siempre cambian de presentador, pero Rickman ya era sinónimo de Men vs. Food y, para muchos, un nuevo presentador no quedaría bien. Cuando Cassie Webb tomó el relevo, los fans expresaron su descontento con la elección y dieron sus opiniones en Twitter. Para los fans, Rickman era insustituible, y dijeron que era el responsable del éxito del programa. Rickman también parece estar descontento con la elección. El ex presentador dejó un comentario en Instagram en el que sutilmente se burlaba de Webb, escribiendo, ¿Sustitución? LOL. Nah, solo soy alguien que conduce un auto robado. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de MASH sobre tus series de comida favorita vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.